Todas estas tecnologías de blockchain permiten descentralizar todo eso y crear lo que se llaman las DAOs, las decentralized autonomous organizations o organizaciones autónomas descentralizadas. Salen temas. Estaba a punto de sacar el tema, ¿los gobiernos serán DAOs en el futuro? Pero dejemos esa pregunta para otro día, ¿viste? Para la próxima. Porque no termina nunca más. ¿En qué momento los gobiernos se convertirán en una especie de DAO y el sistema impositivo será un gran smart contract? Entonces quizás hubo ideas un poco new age, pero bueno, creo que también esa tecnología nos permite empezar a pensar incluso las sociedades de otra manera. Bienvenido, bienvenida a otra edición más del canal de YouTube de Ecodiem. Mi nombre es Jerónimo, soy email marketing manager de Ecodiem y growth lead de DeFi Education. Y hoy vamos a estar hablando de qué es una DAO. La sigla DAO en inglés, Decentralized Autonomous Organization, o sea en español, organización autónoma descentralizada, implica que es una organización, como por ejemplo podemos pensar una ONG, una entidad gubernamental o una empresa, pero que al ser descentralizada no concentra el poder en una sola persona o en un grupo específico de personas, sino que el poder se comparte entre todos los miembros de la DAO, pero esto último depende de cómo esté conformada la DAO. Y acá es donde entra la parte de la A, la parte autónoma de las DAO. Las DAO son autónomas porque en el mundo cripto, en la web 3.0, las DAO funcionan gracias a que hoy en día se puede codear smart contracts, que tiene una serie de condiciones preestablecidas, de condiciones de voto para los miembros y además, por ejemplo, reparto de dividendos o cualquier otra condición que nosotros queramos que haga parte, digamos, del estatuto de la DAO, de las condiciones que hacen a la DAO, se establece desde el día cero cuando se crea ese smart contract. Cuando se codean esas condiciones, lo que queda ahí, de ahí en más, es lo que rige la DAO. Entonces, eso permite, en forma autónoma, sin que alguien tenga que controlarlo y confiando en el código, y de muchas veces vas a escuchar la frase, in code we trust, o sea que confiamos en el código dentro del mundo cripto, en parte es por esto, porque nosotros podemos lograr delegar en el código, delegar en las computadoras, el poder de control, en este caso de una organización. Y esto, bueno, como decía, permite descentralizar el voto, que las personas voten y que la DAO controle la votación, que la DAO automáticamente reparta dividendos, que la DAO automáticamente decida si alguien cumplió o no cumplió con las condiciones adecuadas en alguna situación, y eso puede desencadenar en la exclusión de un miembro o en cualquier otra cosa, eso se puede todo preestablecer en el código. Entonces, lo que tenemos que entender, entonces, que son organizaciones, podría ser cualquier tipo de organización, como dije, gubernamental, una ONG, una empresa, autónomas, porque las maneja el código, y entonces lo que está preestablecido en el código es lo que sucede. Son normalmente, por cierto, codeadas en Solidity, que es el lenguaje de programación que se usa para codear en Ethereum, que es donde suelen funcionar estos smart contracts, aunque se puede hacer en otras blockchains, y descentralizadas, porque gracias a esa autonomía se delega el poder de todos los miembros de la DAO. Ahora, casos prácticos. ¿Para qué sirve todo esto? Por ejemplo, vamos con un ejemplo muy conocido del mundo cripto. Probablemente conoces las stablecoins, y si conoces las stablecoins, conoces DAI. DAI, hoy en día, está regido por MakerDAO, que es una DAO que gestiona la emisión, quema y demás partes del protocolo de Maker, que gestiona DAI. Y todo eso se hace gracias a un smart contract que reparte el poder de voto entre los miembros, y todo en forma automatizada. Entonces, el control, la gobernanza de la emisión, quema y de cómo funciona DAI, y de la custodia de los Ethereum que se dejan de colateral para pedir DAI, para generar nuevo DAI, está todo controlado automáticamente. Otro caso, por ejemplo, muy útil y muy interesante, es que, y se suele usar pensando, en cierta forma, utópicamente, en el futuro, es que podríamos llegar a delegar las organizaciones gubernamentales en una DAO. No me quiero poner fantasioso, pero, por ejemplo, nosotros podríamos llegar a delegar, por decir algo, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en una DAO. Y que todos los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires tengan poder de voto, decisión, y que todas las reglas de cómo funciona la ciudad puedan estar establecidas en una DAO. Por lo menos, quizás del sistema democrático de la Ciudad de Buenos Aires. Pero, en realidad, nosotros también podamos hacer una DAO, seguramente, muy conocido últimamente el caso de Santi Maratea, que hace donaciones y junta donaciones, podríamos hacer una DAO donde haya miembros que tengan poder de voto y donde, automáticamente, por ejemplo, la gente, no sé, deposite Ethereum, deposite DAI, y gracias a un smart contract, en ese caso de la DAO ONG, el dinero se reparte automáticamente a ciertas causas. Y entonces, eso, por ejemplo, nos permitiría una transparencia total. En forma de que la persona hace una transferencia hacia una billetera gobernada por esta DAO, la DAO, a su vez, tiene preestablecido a qué otras ONGs tiene que enviar ese dinero y lo reparte automáticamente. Entonces, nos permite transparencia, nos permite descentralización, y nos permite que las personas no puedan manipularlo, porque todo lo que está establecido ya está establecido en el código y funciona por su propia cuenta, gracias a las computadoras, gracias a Solidity, gracias a Ethereum, y gracias a la criptografía. Espero que esta explicación haya servido, que te haya ayudado a entender qué es lo que es una DAO, y nos vemos en una próxima edición. Dale like, suscríbete, y chau chau.